Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ayeri Style. Yo soy Erika y hoy les tengo un video muy muy divertido y que me ha encantado hacer presentando mi colección de miniaturas. Antes de comenzar presentando todas las miniaturas de mi colección, que son 10, les quiero comentar por qué me gusta tanto coleccionar miniaturas. El hecho de tener una miniatura te sirve para qué? Para cuando vayas de viaje y no lleves la botella grande que se puede romper o no es tan práctico por el peso y muchas cosas más. También te permite probar mejor un perfume antes de comprarlo, si es que puedes comprar antes la miniatura y no te viene de regalo. Y por último, la puedes llevar en tu cartera para hacerte retoques. Digamos, si vas a una fiesta, si vas a una reunión formal y obviamente en tu cartera, por ser pequeña, no puedes guardar un perfume, no sé cómo, como este, ¿no? De 50 ml o de 30 incluso, no lo puedes guardar, pues siempre una miniatura te salva de apuros. Así que, por eso es que a mí me encanta coleccionar las miniaturas, son muy prácticas, además de ser súper bonitas. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a mostrar mi colección de miniaturas una por una y de muchas de ellas ya he hecho una reseña en el canal, tienen un video individual. Voy a dejar abajo los links para que los puedan ver y tengan más detalles. Comienzo por la miniatura de Joy. Acá pueden ver, es chiquitita. Es muy parecida a la original, solo que la tapa no es magnética y no tiene en relieve el nombre de Joy como es, como lo tiene el perfume, ¿no? Es muy bonito. Es bien fácil de aplicar, solo la tapa la desenroscas y la puedes usar así, ¿no? La puedes llevar a todos lados. Esa es la mejor de las miniaturas. Si tú tienes que irte de viaje por un tiempo, no sé, una semana, dos semanas o menos de un mes, te conviene mucho más llevar una miniatura que la versión más grande, ¿no? Por un tema de espacio, de peso, algunas restricciones que tienen las aerolíneas, a veces no te permiten llevar en tu bolso de mano alcohol u otros líquidos, así que ese es perfecto. Continúo con la miniatura de Bella. Miren qué bonita es esta miniatura. Es idéntica a la versión de 30 ml, que no viene con la mariquita, sino simplemente las hojitas doradas, pero es muy bonita. Esta sí no es tan fácil de aplicar porque la tapa viene un poquito, un poco pegada con un atomizador que va así como un tubito, entonces no es tan sencillo para poder sacar la tapa, pero igual es muy rica esa fragancia. Es bien fresca y floral. También tienen una reseña de esta en el canal. Abajo voy a dejar los links. Continúo con una de mis miniaturas favoritas, y es la miniatura de Alien. Y esta miniatura es del Alien original de Thierry Mugler. Es una delicia, y yo lo voy a llevar a cualquier viaje que tenga. Les digo en serio, es demasiado rica. Y indica la original, como ya saben, con sus notas muy marcadas de jazmín, ámbar y notas amaderadas. Yo siento muy dulce, como si fuese un juguito de uva con un poquito de madera. Mejor dicho, con clavo de olor, le puedo decir. Continúo con una miniatura que me encanta. Y antes de mostrarla, voy a sacar aquí, porque ya tengo la versión de 30 ml, y es Scandal by Night. Y me vino con la miniatura. Igual que Joy. Joy también me vino con la miniatura. Bella también me vino con la miniatura. En el caso de Alien, yo la compré aparte. Pero miren, este es del 30 ml, y esta es la miniatura. La miniatura sí tiene las piernas, las piernecitas, características de este perfume. Acá lo pueden ver. Y también viene con el tubito. Acá lo pueden ver también. Es un tubito atomizador. No atomizador, es un tubito para poder colocarte el perfume. Y esta miniatura de Scandal by Night te puede salvar de un súper apuro. Por ejemplo, si tú vas a una discoteca, y como sabemos, este perfume es ideal para noche, para fiesta, para ocasiones formales, especiales. Entonces, lleva eso en tu carterita, y lo puedes aplicar cuando tú quieras, si requieres de un retoque, y eso te va a salvar muchísimo. Continúo con otra miniatura que me encanta, quizás es mi favorita por el diseño de la botella, y es de la miniatura de Sweet de Lolita Lempica. No tengo la versión más grande, solo compré la miniatura, porque estaba testeando, quería saber si en realidad este perfume me convencía o no, y sí, me ha convencido totalmente. Es un perfume dulce, muy dulce, es como morder un fruto rojo acompañado de chocolate. Es riquísimo, es riquísimo. Lo único que debo recalcar aquí es que la estela no es tan buena, tampoco la duración es tan buena. Ambos son moderados, pero también depende mucho de tu pH. Si tú tienes un pH que realmente aguanta las fragancias, los perfumes, sin ningún problema puedes comprar este, pero si tu pH es un poco más complicado y hace agua los perfumes, no te recomiendo eso, porque créeme que no te va a durar mucho. Pero es un aroma súper rico. Otra miniatura que tengo es de Le Mal de Jean Paul Goutier, que es mi fragancia masculina favorita. Es un especiado dulce mentolado, es delicioso, una maravilla, me vuelve loca este, me vuelve completamente loca. Y no podría, o sea, me gustó tanto, tanto que tuve que tener uno pequeño, aunque sea para mí. Cuando pueda compro el grande, téngalo por seguro. También tengo la miniatura de Daisy Dream de Marc Jacobs, que la he usado bastante, pueden ver acá. Un montón la he usado, porque en verano yo la llevo siempre en mi cartera. Me encanta tanto, tanto el aroma de esta fragancia, que como no tiene tan buena duración, tengo que llevar siempre la miniatura. Así que esto me ha salvado muchísimo, muchísimo. Es delicioso. También viene con el tubito. Un poquito complicado sacar eso, sí. Es una delicia este perfume. No sé por qué, por qué dura tan poco, pero me gustaría que durara más. Sería uno de mis tops en verano, o mejor dicho, sería uno de mis tops en general, si durara un poco más. Y aquí les muestro la miniatura de Tee's, de Victoria's Secret. Esta miniatura me la regaló mi amiga, Selma. Selma, muchas gracias por darme esta miniatura, me encanta. Es un aroma bastante afrutado, ligero, fresco, pero dulce. Es lo que más me gusta. No incomodaría a nadie, es sumamente femenino también. Y la verdad que me gusta mucho tener esta versión pequeña para ir probando. Lo único es que se salió la tonizadora, así que voy a tener que reemplazarlo para poder usarlo, porque hace varios meses que no puedo hacerlo por eso. Y ahora les voy a mostrar dos miniaturas que son un poquito ya antiguas, las tengo desde hace ya muchos años, unos cuatro o cinco años. Y la primera es Midnight Rose de Lancome. Midnight Rose tiene notas muy marcadas de pimienta rosa y de frambuesa. Es lo que más van a sentir en este perfume. Su duración es buena también. La Estela, yo la considero entre moderada y buena, también dependiendo de tu pH. Y no tengo la versión grande, pero me gusta esta pequeña porque la suelo llevar a veces a fiestas en mi carterita y es sumamente práctico para mí. Y la última miniatura que les voy a mostrar es una que me convenció para comprar la versión más grande, o mejor dicho, para pedir la versión más grande porque al final me la regalaron. Y es la Vievel de Lancome. Es muy bonita su miniatura. Acá lo pueden ver mejor, creo. Y como es un perfume que dura tanto en la piel, esta miniatura, no saben cuánto tiempo me duró. Me duró un año. Un año. No es broma. Y lo mejor es que como tengo la versión más grande que les voy a mostrar aquí, que es esta, creo que voy a empezar a llenar a llenar la miniatura para poder llevarla en mi cartera o a donde yo quiera, en realidad, ¿no? Me parece muy, muy práctica, en especial para estos perfumes que son mega duraderos, al igual que Scandal. Bueno, Scandal by Night. Y antes de acabar el video, quisiera que me cuenten abajito en la cajita de comentarios qué miniaturas tienen en su colección. ¿Les parecen prácticas? ¿Las usan? ¿Las tienen solo de adorno? Cuéntenme mucho más. Y bueno, si les ha gustado este video, no olviden dar un like, también suscribirse a mi canal activando la campanita, seguirme en Facebook e Instagram, abajo les dejo los links, y también entrar a mi website jerrystyle.com. Nos vemos en un siguiente video. Bye.